Las fiestas de Navidad y fin de año entre diciembre del 2017 y comienzos de 2018 dejaron en el Valle del Cauca a 85 lesionados por pólvora. Este año la gobernación del Valle le apuesta a cero quemados y para ello lanzó la campaña de prevención de lesiones por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco. Para que no haya manipulación de pólvora por niños, niñas, adolescentes, además de adultos irresponsables, que puedan generar un daño a su vida, a su integridad, con lesiones que quedan durante toda la vida, donde los animales también se sienten lesionados. Se trata de una cruzada a la que además se unió la Federación Nacional de Pirotécnicos. Para poder trabajar mancomunadamente para que hayan cero lesionados por productos pirotécnicos y por pólvora. En la pasada temporada decembrina mostró una reducción en los lesionados por el uso de pólvora. El gobierno del Valle del Cauca, a través del Comité Departamental de Pólvora, insiste en la necesidad de decir no más pólvora. Sabemos históricamente que a partir del 7 de diciembre podrían presentarse un número mayor de personas. El año pasado fueron 85 vallecaucanos quemados por pólvora, 37 de ellos niños. La meta este año son cero quemados. Desde el Comité Departamental, el llamado es a la comunidad. Las familias son las responsables. Entonces, en ese sentido, nuestros defensores de familia asumen de la ruta de atención. Quisiéramos que estos números no existieran, que estuviéramos nosotros en el nivel cero. Porque cada número significa una persona afectada. A los alcaldes se les invitó a sumarse a esta campaña con la adopción de medidas para prohibir el uso de la pólvora. Hay unos 15 municipios, de los cuales hemos logrado confirmar que expidieron el decreto. Si algún alcalde autorice la venta, comercialización, almacenamiento de esta pólvora, se van a realizar los estrictos controles. La secretaria de Salud, María Cristina Lesmez, lamentó que Candelaria haya decidido prohibir la venta en su territorio.